Bueno, acá estamos, estoy con una visita hermosa, Miriam Schauerwan. ¿Cómo estás, Miriam? Bien, ¿qué tal, Marínez? ¿Cómo estás vos? Bien, un gusto tenerte acá. Y bueno, Miriam es una muy conocida artista plástica con una hermosa trayectoria, muy interesante. Y con tanta trayectoria, me gustaría que me cuentes cómo fue que iniciaste la misma, porque vos, tengo entendido, sos arquitecta. Sí, yo soy arquitecta, me recibí en el 83 y siempre pinté, o sea, de pequeña también pintaba, salvo los seis años de carrera de la universidad, que, bueno, tenía como muy dividido, que mientras estudié no pintaba, o sea, pintaba, no asistía a ningún taller en esos seis años. Entonces, terminé la carrera y volví al taller. En ese momento entré al taller de Auba Slimovich, que fue a quien yo considero mi maestra. Y bueno, después ahí yo ya estaba casada, tuve mis niñitos durante ese periodo, entonces me resultaba muy práctico el lápiz. Pero siempre era el hobby, como que la profesión era la arquitectura. Yo me dedicaba a la arquitectura, iba al taller de Auba y tenía 20 minutos, sacaba el lápiz. O sea, si no el óleo, en 20 minutos no lo sacás. Me iba a la plaza con los nenes, yo me llevaba el lápiz. Y es como que además, qué sé yo, para la arquitectura también es como que el lápiz, en ese momento no había autocad, nada, era el lápiz. Claro, era un elemento común a ambas disciplinas, en realidad. Y esa es la extensión de tu mano, el lápiz. Así que tuve un periodo largo donde trabajé con lápiz, después incorporé los lápices de color. Pero bueno, me dedicaba a la arquitectura. Durante 12 años trabajé en arquitectura y la pintura era mi hobby. Y un día dije, no, vamos a ir al revés, que la vamos a dedicar profesionalmente al arte y que la arquitectura sea el hobby. Y fue una decisión que no me costó nada tomar. ¿Y qué crees que te motivó a tomar esa decisión? ¿Lo tenés claro o es algo que...? Sí, a mí me gusta, la arquitectura me sigue gustando, me gusta mucho la teoría, me gusta el diseño, pero no me gusta la profesión, el hecho de la obra, de trabajar con los gremios, pelearme con los gremios, esa parte. No me gustó nada y no me molestó dejarla. No era algo que lo disfrutara. Y la verdad que cada vez veía que quería más tiempo para el otro. Entonces, así fue la decisión. Y en ese momento yo me encontré con el papel hecho a mano. Y ahí fue un enamoramiento y entonces era, no, yo voy por acá. Claro. Y vos hacés tu propio papel. Claro. Sí, sí. Yo tengo plantadas, no es papel reciclado, que eso es otra cosa, yo hago el papel de las fibras de las plantas. Así que tengo plantadas las plantas en mi taller, en el jardín de mi taller y eso es mi materia prima. Es impresionante. Impresionante. Porque aparte, desde el nacimiento, desde antes del nacimiento, de lo que uno puede llegar a ver, ya está tu mano ahí y ya está toda tu energía puesta en lo que después va a ser el papel de tu obra. Sí, es como, no sé, en la antigüedad que los pintores se hacían sus pinturas, sus óleos. Entonces, esto es lo mismo porque, digamos, yo empiezo ya pintando. En eso sí reconozco el proceso de diseño de la arquitectura, ¿no? Porque empiezo pensando una obra y la dibujo y la escribo y después elijo la planta que necesito para esa obra. Entonces, cuando ya lo cocino, cocino la planta, ya lo pienso para esa obra. O sea, no todas las plantas te dan la misma calidad de papel, el largo en que cortas la fibra, el color que elegís cuando la teñís o si lo vas a usar natural o si lo vas a decolorar. Todas son decisiones que ya se corresponden a ese diseño, ¿no? Claro. Son muchas decisiones en pos de un trabajo que ya tenés pensado y muy cuidado todo. Cada paso muy cuidado, ¿no? Sí, porque esta técnica me lo requiere. Porque por ahí hay otras que la pintura es como más pasional, a lo mejor, viste, es más del encuentro. En esta técnica es como que cuando más resuelto tengo las cosas de entrada, menos errores después tengo que solucionar. Claro. ¿Entendés? Claro. Y, bueno, esto a nivel técnico y a nivel del amor que uno le pone a la obra, pero a nivel motivacional, ¿qué es lo que nos decís con tus obras? Mira, yo creo que los artistas siempre rondamos con los mismos temas. A mí siempre los temas que me interesan son las problemáticas sociales que tienen que ver con mi entorno y tienen que ver con el lugar de donde vivo, de donde vengo, de mi historia. Y me parece que el artista contemporáneo tiene que representar su época. Entonces, estos son los temas que me interesan. Y esta es mi mirada y esto es lo que yo veo cuando voy por la calle y esto es lo que yo traigo a mi taller. Entonces, mis temas son la desnutrición, trabajo, tengo otro proyecto en el que trabajo con la gente que duerma en la calle, tengo un colectivo de arte que se llama Entre Suturas, con otras dos chicas, con Valeria Aguda Sofi y Viviana Romay, que trabajamos en las problemáticas de género. Y bueno, particularmente, o sea, cada una de nosotras también tiene otros proyectos personales, a mí me atraviesa lo textil. Claro. ¿No? Y bueno, son esta conjunción de cosas las que después van a ser resultado. Acá lo que traigo en esta obra de acá, que se llama Guardián de mi hermano, también tiene que ver con eso. Es una serie que trabajé sobre el hambre. ¿Sobre el hambre? Sí. Qué fuerte. Sí, son todos temas fuertes los que yo voy eligiendo. Pero bueno, no me sale otra cosa. No, y bienvenido sea, porque es la manera también de generar conciencia sobre muchas cosas. Por ejemplo, estos trabajos que hicieron con el colectivo, con el tema de los corpiños, el abrazo al Congreso, o sea, un montón, una historia muy larga de muchas cosas muy interesantes y que las siguen haciendo. Tengo entendido que eso sigue en actividad, ¿no? No ha quedado. Sí, 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 es el colectivo, seguimos trabajando sobre eso. En general activamos, hacemos acciones en la calle. Y en general activamos siempre para el Día de la Mujer, que fue ahora el 8 de marzo, y para los 10 días de concientización sobre la violencia de género, que es a fin de año. Desde el 25 de noviembre al 10 de diciembre. Bien, ¿y ya tienen idea de este año cómo van a seguir con este tema o todavía no? No, estamos trabajando. Bueno, hay tiempo, hay tiempo. Sí, 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 trabajamos todo el año para eso. Sí, sí, sí. Bueno, y esta muestra que traes ahora a la Fundación Pablo Chugarri en Punta del Este, viene de otro lado, ¿verdad? Sí, en Buenos Aires ya la mostré, la mostré en el CAT, que es el Centro de Artistas Texiles, en Buenos Aires el año pasado. Y bueno, ahora viene acá. Acá viene con la curaduría de Gladys Balán, que acá está presente. Muchas gracias por acompañarnos, Gladys. Un placer estar acá con ustedes. Y bueno, cuando uno muestra, por más que muestre la misma serie, ¿no? Cuando trabaja con una curaduría, es como otra mirada sobre la misma obra. Seguro. Sí, cambia el espacio y bueno, y el aporte de la mirada de Gladys hace de esto otra manera de ver la muestra, la obra. Seguro, es muy importante. Y además también es muy importante, en este caso, bueno, es una muestra que también va a compartir el espacio de Ibonda Costa. Y es muy importante con quién se comparte, que dialoguen las obras, que tengan algún tipo de relación. Y bueno, la verdad que son dos grandes artistas, así que bueno, no tengo duda que va a ser una muestra excepcional. Así que bueno, nos faltaremos. Esperamos, sí, sí. La verdad que sí, con la obra de Ivonne creo que funciona muy bien. O sea, tenemos un lenguaje textil las dos, hasta en color, o sea, se integra. Si bien estamos cada una en otra sala, me parece que se ve muy bien todo el conjunto. Bien, bien. Bueno, contame después cómo sigue. Terminás con la muestra acá, bueno, la muestra queda, queda hasta finales de abril, me habías dicho. Sí, sí. Y después te vas para Buenos Aires y la llevas nuevamente para allá, o tiene algún camino ya trazado, o no? No, esta muestra no, no. Viene ya paseando en realidad. Bueno, sí, puede seguir paseando, ¿por qué no? Pero, no, digamos, esta serie está concluida para mí. Yo ahora ya estoy trabajando en otras cosas. Si bien uno, como dije antes, uno siempre anda por los mismos temas, pero a veces retomo alguna, o sea, antes de trabajar con esto estuve trabajando con una serie de libros, y bueno, sobre los libros, que se llamaba El mundo existe porque el libro existe. Después empecé con El guardián de mi hermano y ahora me aparecieron ganas de seguir con otros libros, bueno, tomando de vuelta esa temática, pero de una manera diferente. Estoy trabajando con las ventanillas de los autos que encuentro en la calle, después que les roban. Uf. Y bueno, esas ventanillas después se convierten en las tapas de los libros. No sé si lo viste en el Cibori que estuvo... No, no pude... Bueno, no pudiste viajar. Bueno, pero esa serie se llama El futuro de la humanidad no está en El guerrero, sino en el libro. Y son una serie de libros de distintos formatos, distintos tamaños, que son las ventanillas de los autos, que yo voy recogiendo en la calle, que se puede ver eso en un video también, y para el papel hecho a mano siempre. Bien. Bueno, impresionante. Siempre nos sorprendés. Sí, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Miriam. Y bueno, éxitos. Nos vemos pronto. Gracias, sí, espero. Y espero, bueno, a los oyentes que si andan por aquí la puedan visitar. Seguro que sí. Está el 30 de abril abierto, todos los días ahí en la Fundación Achugarri. Menos los lunes. Menos los lunes. Menos los lunes. Estos son manantiales. En manantiales. Perfecto. Esperamos que vayan. Muy bien.